En el día de hoy se pone en marcha el reparto de material educativo que la Delegación de Educación a través de la empresa Integrado va a llevar a cabo para más de 2.000 escolares en Mérida. Este reparto surge de la necesidad que mostraba los centros educativos de la ciudad de llevar a casa de esos más de 2.000 escolares materiales como fichas, libros y otro material fungible para que pudieran realizar sus tareas en casa para toda la etapa educativa de infantil y primaria. De esta forma, el Ayuntamiento de Mérida, con la colaboración y a través del contrato con la empresa Integrado, está poniendo en casa de los escolares de Mérida ese material escolar y, por otro lado, todos los menús de los escolares que eran beneficiarios del menú de comedor.